Pues amigos bienvenidos a un vídeo más de aquí vuestro canal del Carfisher 10 2.0 y hoy os voy a hacer como os prometí el vídeo explicativo vale de cómo desde la primera puesta en marcha del barco que es el Carfisher 10 2.0 el Warcraft entonces todavía no ha entrado en el agua vamos a probarlo ahora mismo y voy a enseñar exactamente qué es lo que tenéis que hacer o cómo lo tenéis que poner en funcionamiento los cuatro pasos básicos que hay que hacer de calibrar o de mando y poco más porque no tiene mucha más historia vale el mando pues traerá la antena como la veis aquí plegada vale cuando es como el de todos los carrecín que viene como podéis ver vale esta ruleta esta ruleta es donde vamos a hacer las funciones para elegir los puntos de gps borrarlo elegir pasar un punto a otro vale y mandar y el barco y demás esta parte que veis aquí está en la suerte de anzuelos vale si usamos si usamos la suerte de anzuelos que yo personalmente no suelo usarla porque yo meto dentro de la torba la la postura y esto sería la apertura de la torba este botón sería la de las luces de los barcos de los dos frontales y terceros esto es modo auto que esto digamos como navegación automática tú quieres que el barco vaya en una dirección lo apunta la dirección que quieras pulsas aquí te saldrá en la pantalla auto y el barco irá automáticamente no se para te damos a auto llevar como vaciando a tu izquierda o vuelve pero esta función tienes que pararla tú antes de que llegue a la orilla porque se come la orilla luego esto sería función de barómetro un botón que sale en el barómetro que bajo o bien sale los puntos de gps luego después tenemos encendido estos serían los botones de menú el de sonido del mando el retroiluminación de la pantalla luego pues el joystick y como todo el barco es prácticamente el modelo que es el cardio vale pero en este caso es el cardecín esto viene de la misma fábrica este modelo que es un poco digamos algo más moderno que el mío que en vez de traer la rejilla vale trae como estas dos choveras ¿cuál es la diferencia? la diferencia es que al tener las dos choveras de esta forma hace que el barco vaya por pulsado un poco más rápido este modelo trae una antena más grande ¿por qué? porque el sistema de radio control que trae es de 2.5 gigahercios ¿vale? es mucho más potente que el mío entonces ¿qué es lo que pasaba? yo al tener el mío era de 433 gigahercios ¿qué es lo que pasaba? cuando había un tendio eléctrico volvió una interferencia el barco pues perdía la noción del tiempo y se iba al carajo este no este tiene una frecuencia bastante más potente y no no nos va a pasar esto ostras que yo me he comprado el cardecín que tiene el 4.33 megahercios ahora ¿qué hago? ya no me sirve el barco ya no porque hay unos amplificadores que se le ponen a la antena ¿vale? y pasamos de 4.33 megahercios a 2.4 gigahercios se han dado cuenta de megahercios a gigahercios 2.4 los modelos nuevos pues ahora vienen ya con baterías de lipos ya de serie tras traer el Google Lipo 3 de lipos de serie y poco más como podéis ver lo que cambia son las torbas que trae la antena mucho mejor un vez más mejorada por el tema de las frecuencias ese barco no se ha encendido todavía osea vamos a encenderlo aquí ahora mismo todo el mundo me lo pregunta o todo el mundo dice ya tengo esta duda ¿qué ha encendido primero el barco y después el mando, el mando después el barco? lo que primero tenemos que hacer es encender el mando de la emisora el botón de encendido ya tenemos aquí lo que es la pantalla de nuestro mando ¿por qué pita? como el barco está apagado está entera, parpadearía, no hay ninguna raya de cobertura y la batería del barco que está de aquí indicada pues sale como que está vacía esta es la batería del mando ¿veis? esto es muy molesto la verdad que sí ¿cómo lo quito hasta que yo encienda el barco? pues pulsamos aquí y paramos el pitillo pero veis como sigue parpadeando como estuve explicando antes esto es lo de la parte del gps donde vamos a marcar los puntos gps esto nos indica los satélites que ha cogido en este momento esto sería digamos el gráfico del barco lo que está en negro pues serían los sueltos de anzuelos ¿veis? las dos torbas en negro cuando le pulsamos para que ahora mismo se va apagado se pondría en blanco y las luces que el tren pulito de arriba pues también se encuentre esto que voy aquí es la brújula ¿vale? eso te indica eso se ve todo para la noche para ver hacia donde está apuntando el barco la punta de la brújula la punta de la flecha sería el morro del barco ¿vale? esto es el de este sonoro ¿veis? el pulso se activa y pita Secretario enciende el barco vamos a proceder a encender el barco vamos a dejar el pitillo ¿vale? el barco lo encendemos deja de pitar vemos aquí que ya nos indica que tenemos cobertura con el barco vemos aquí arriba que tenemos cobertura con el barco vemos que la batería del barco está cargada a tope ¿de acuerdo? y ahora mismo el compás está un poco loco un poco loco porque tenemos que calibrar el compás ¿vale? ¿veis lo que os digo antes? el cuadradito este que está en blanco ¿lo veis? es porque el barco tiene la luz encendida siempre cuando encendáis el barco se va a encender con la luz encendida ¿de acuerdo? entonces para apagar las luces le damos aquí no perdón esto es la recluminación para apagar las luces le damos aquí las luces de los barcos se apagarán y aquí vendrá el objetivo ¿no? que está el barco apagado hemos cogido ahora mismo cinco satélites ¿de acuerdo? y vamos a proceder a echarlo al agua secretario por favor como podéis ver aquí está marcando ya la sonda ¿vale? ¿veis? está el barco en el agua ahora mismo el barco pues lo podemos manejar perfectamente ¿no? como que es nuevo cabrón ¿cómo va a sonar? son 200 caballos que le he metido ¿eh? entonces ¿qué os lo creemos? ahora veremos que la sonda está marcando aquí tenemos la temperatura del agua que ahora mismo está agua a 26 grados y ahí habría unos 90 centímetros de profundidad ¿veis? el resto de la sonda el fondo como se viene aquí pues mira empecemos con lo de gps que es lo que mucha gente pregunta arriba del 1 al 9 tenemos que marcar los puntos de gps que podemos marcar en el barco siempre en punto número 1 marcarlo ¿vale? que sea el retorno de la orilla aquí está la posición de las coordenadas donde está el barco ahora mismo ¿cómo marca un punto de gps? ahora lo vamos a ver primero vamos a calibrar el barco para entrar en el menú pulsamos este botón ¿vale? y estamos lo que es en el menú vamos a seleccionar la primera opción que pone calibración de telecomunicación, calibración del mando de la brújula entramos pulsando el botón de apagado ¿vale? y nos sale esto ¿qué es lo que tenemos que hacer? alguna gente se piensa que es darle vuertecitas en 8 al JOTI no, hay que hacer esto no es ninguna broma no es ¿vale? cualquiera que haya usado teléfonos militares o brújulas digitales pero una duda ¿eso hay que hacerlo mirando para el barco o da igual la política? da igual lo que están calibrando es la brújula del mando con respecto a los satélites hasta que aquí aparezca esto ve lo que pone abajo y a que la calibración ha terminado pulsar el botón power pulsamos el botón power siguiente que es lo que tenemos que hacer segundo punto a saber calibración del barco en el segundo ¿veis? el menú, primero, el segundo, primero el segundo del barco, lo damos al botón de power y viene este dibujito ¿vale? lo que vamos a calibrar va a ser los motores y le damos al botón de power encender y no asusté porque el barco empieza a hacer esto queda bien por el barco lo que está es calibrando los motores para que trimen bien y no se vaya hacia un lado o hacia otro estará unos segundos girando hacia un sentido después cambiará y girará hacia el otro y en el momento que pare de calibrar pues separar el barco podemos salir del menor bien el barco ya ha parado ¿vale? y no hemos venido al menú de antes ¿vale? y lo siguiente que tendríamos o sea la ecozonda que tendría tres puntos de si entramos ahí habría tres puntos de intensidad uno, dos y tres pues ya cada uno el que quiera para cambiar la batería y ya está y salir no tiene más historia el menú de este barco ya le vamos a sortear si viene ni frase que es mío al power y listo ya estaría el barco perfectamente calibrado la aguja apuntaría hacia exactamente donde el barco está mirando lo podéis comprobar la aguja está hacia delante el barco está hacia delante la aguja gira un poco hacia el barco también mirándose a la izquierda el barco está mirando hacia la izquierda a la distancia por la densidad de la orilla nos vamos a venir aquí a la parte de donde está el el gps ¿vale? veis que está parpadeando el número 2 está parpadeando el número 2 porque tenemos seleccionado la casilla número 2 nos vamos aquí al más y al menos y nos ponemos en el 1 como está ahora ¿vale? y justamente eso a un metro metro y algo de la orilla ponemos la casilla en el número 1 veis como parpadea y ponemos el botón set y le damos un toque veis como ha cambiado a negro sigue parpadeando pero está negro si no podemos hacer más veis que se queda el negro parpadeado ese es ya el punto de retorno del barco ¿vale? vamos a hacer una pequeña prueba llevamos el barco un poquito hacia delante hasta ahí ¿de acuerdo? ahora nos vamos al más y al menos seleccionamos el punto 1 veis como va por ahí el punto 1 el asagou el barco se gira solo y se debe de parar automáticamente antes de llegar a la orilla la señal acústica nos avisa y el barco llega al punto que hemos marcado número 1 para parar cualquier punto donde queramos ponemos la postura igual lo marcas lo llevas donde tú quieras por un punto aquí cerquita vale hasta ahí ¿vale? el siguiente punto que tenemos libre es el número 2 le damos al más aquí hasta el número 2 o si queremos el 3 o el 3 le damos al set una vez ¿vale? veis como ha puesto en negro pero está negro y ya estaría marcado ¿de acuerdo? traemos el barco hasta la orilla al más o al menos depende marca peces para reventar ¿eh? le damos al go y vemos como el barco regresa hasta el punto de retorno que es la orilla que es el punto número 1 ándale go que queremos ir hasta el punto número 2 vale ya lo hemos marcado en la cruz más menos ponemos en la casilla número 2 como se ve en la pantalla y pulsamos go una sola vez y el barco se dará la vuelta que irá exactamente al punto que hemos marcado como punto número 2 en el GPS veis el barco va hacia delante la aguja apunta hacia delante momento que llega al punto el barco pita simplemente ya lo que tendríamos que es darle a las torvas pulsamos una vez y abre pulsamos otra vez el botón de torvas y abre y ya habremos soltado nuestra postura y habremos soltado nuestro cebo y nada más no sería así de fácil simplemente para borrar luego después un punto te va el IAR que esté en negro te pone encima con el más y el menos dejas pulsado set ¿vale? y se borrará que queréis grabar el punto os vais al punto pulsando más o menos ponéis el punto que queráis y le das un simple toque y se quedará marcado siempre calibrar el mando ¿vale? los de los ocho calibrarlo cada cierto tiempo lo del trimado de los motores también cada cierto tiempo es bueno hacerlo y nunca se os olvida de marcar punto número uno pues nada más que hagáis lo del calibrado lo del trimado marcar el punto número uno ¿por qué? porque si el barco se quedara sin señal ¿vale? tenés que si uno marca el punto número uno el barco está allí en medio el barco no volvería aquí a este punto entonces es importante no vamos a hacer la prueba pero ya lo hemos probado donde el barco se ha quedado sin señal donde el barco se ha quedado sin señal y ha vuelto aquí al punto de inicio y nada más y como siempre si tenéis alguna duda pues preguntadme por Facebook y os la intentaré resolver así que nada espero que os haya gustado el vídeo amigos disfrutad de vuestro barco de la pesca de la naturaleza de los amigos y de los buenos ratos que se hacen en las orillas así que nada nos vemos por la orilla y y y y